La infraestructura ubicada cerca del Hospital Comunal de las Malvinas fue denunciado por la ciudadanía como otro ejemplo de aquellas obras que pese a su millonaria inversión, hoy se las devora el tiempo. Como bodega para guardar carros de ventas ambulantes, está siendo utilizada esta infraestructura que pese a su apariencia terminada, nunca fue puesta al servicio de los capitalinos. Y esto es una construcción que está abandonada, la corrupción política que ha habido han dejado votadas hace ya varios periodos de administración. Incluso eso tiene un servicio de celaduría donde pagan un celador permanente, ya lleva años pagando celadores ahí sin estar prestando ningún tipo de servicio. Es una casa, ustedes miraran las instalaciones, están casi completas, lo único que falta es que lo hubieran puesto en funcionamiento, lo hubieran adecuado un poco más. El inmueble ubicado cerca del Hospital Comunal de las Malvinas es otro ejemplo de aquellas obras que pese a su millonaria inversión, hoy se las devora el tiempo y la inoperancia de los mandatarios. Viendo la situación de tantas personas que vienen de los pueblos, de las veredas, que no tienen donde quedarse y ya hicieron una gran inversión de plata, un despifarro de plata del municipio, pues lo más lógico es que entre a funcionar, que pongan a funcionar eso como hogar de paso que fue para lo que fue construido. Ante esta situación, algunos ciudadanos han considerado la construcción como otro elefante blanco ubicado en la ciudad. Fue un elefante blanco porque eso le gastaron 500 y pedazos de millones de pesos y que hoy concluyó y no lo terminaron y lo pusieron a funcionar. Por su parte, el concejal Gersain Torres dio a conocer que ha solicitado respuesta a la gobernación para saber las condiciones en que se encuentra el predio. Bueno, yo le hago un llamado a los entes de la gobernación municipal, a toda la parte que tenga que ver con el tema de predios del municipio o la gobernación, para que una vez por todas salgan a la luz pública para mirar este predio de quién es, por qué no se le ha invertido, por qué quedó inconclusa las obras, por qué el escenario del Hospital Malvinas, digámoslo contiguo, lo que es la cancha de la plana de la Malvinas, por qué en su momento no se le ha podido invertir dineros públicos y ya este centro, o digamos este escenario tan importante para los florencianos se encuentra en su total abandono. Esa es la pregunta que me hago, la pregunta de los florencianos. Voy a gestionar recursos y sencillamente, seguramente, no se pueden invertir porque el predio no se encuentra a paz y salvo, porque el predio se encuentra emproblemado y por ese motivo se encuentra en total abandono, tanto el escenario de la cancha de la Malvinas como la construcción que hay contigo. De esta forma, el Edil reiteró el llamado a la entidad competente para que ponga en funcionamiento la infraestructura que nunca fue inaugurada.